Bien, aquí tenemos el vídeo del inyector bomba piezoeléctrico que tenemos pendiente de mostraros. Se trata del inyector de los motores TDI, de los 2000, típico de los BKP, los típicos fallos del PASAD BKP. Ahora comentaremos cuál es el fallo y cómo se comprueba. Bueno, la descripción del inyector bomba la hicimos en el otro vídeo, que era el inyector electromagnético. Podemos hacer un breve repaso. Este inyector es el encargado de generar la presión de alta. En la parte superior va a ser atacado por la leva y va a comprimir el émbolo que aumenta la presión del combustible en el interior. Luego el muelle retornará el émbolo a su posición normal. La elevada presión que se produce en el inyector saldrá por la tobera siempre y cuando la unidad active la válvula de control eléctrica, en este caso es piezoeléctrica. El piezoeléctrico se identifica por este cuello metálico y la ventaja del piezoeléctrico frente al de bobina es la mayor rapidez de accionamiento de inyección de combustible. Permite hacer inyecciones mucho más rápidas y mayor número de inyecciones, además de la menor masa en movimiento. Bien, una vez que tenemos el combustible comprimido y el inyector es accionado, saldrá por la tobera. La alimentación de combustible hacia el inyector se produce en unos orificios muy pequeños que hay aquí. Esta sería la parte de alimentación del inyector. En esta parte aquí hay la alimentación. Y este es los orificios del retorno, separados obviamente por las juntas tóricas. Vamos a ampliar con la cámara a ver si conseguimos ver dichos orificios. Bien, los orificios están aquí, son muy muy pequeños. Vamos a ver si conseguimos verlos. Aquí los tenéis, estos orificios tan pequeños son los orificios de entrada de alimentación de combustible. Ahí se ven esos pequeños orificios. La alimentación está separada del retorno por esta junta tórica y el retorno del exterior de la tapa de balancines por esta otra junta tórica. Obviamente fallos en esta junta provocan problemas de funcionamiento del motor. El fallo común de estos inyectores es el piezo eléctrico. El piezo eléctrico es un material de cuarzo que se va a estirar en el momento que recibe pulso, la unidad de mando le manda pulso al piezo para producir la apertura del inyector. Pero este elemento piezo eléctrico debe estar aislado, sus dos polos, el polo positivo y negativo, por donde va a recibir la tensión, debe estar aislado de lo que es el cuerpo del inyector. El problema que le ocurre a estos vehículos, al típico BKP que van dando y se para, es que los dos extremos del piezo eléctrico, los dos pines del piezo, llevan una junta tórica que aísla del cuerpo del inyector. Esa junta tórica o esa pieza aislante acaba deteriorándose y pone en contacto uno de los pines del piezo eléctrico con el cuerpo del inyector. Al tener uno de los pines en contacto con el cuerpo del inyector, la unidad ve que hay una derivación a masa, ya que el cuerpo del inyector está sujeto a la culata. Y al ver esa derivación a masa, la unidad directamente deja de darle pulso. Hacer una inyección en común deja de dar pulso directamente a todos los inyectores y el vehículo se para, dando los siguientes códigos de avería. Los códigos de avería son el P1040, el P2146, P2147, P48 y P1039. Esos son los códigos de... realmente la descripción general, lo más común que podemos encontrar es alimentación de inyectores, fallo eléctrico, o voltaje de alimentación del inyector, circuito abierto o cerrado, e incluso suelen dar avería del relé principal. Bueno, la forma de comprobarlo es bastante sencilla porque al haber una derivación tenemos dos formas de comprobarlo. La que suele hacer todo el mundo que es, desconectamos eléctricamente inyector a inyector, para ello hay que quitar la tapa de balancines. Si desconectamos eléctricamente un inyector, el que está en corto y el vehículo arranca, pues sabemos que ese inyector es el que está en cortocircuito. Si al desconectarlo eléctricamente el vehículo no arranca, lo que tenemos que hacer es enchufarlo y volver a desconectar el siguiente. Así con los cuatro hasta encontrar el inyector, el cual desconectado eléctricamente el vehículo vuelve a arrancar. Obviamente al desconectar el inyector que está en corto, vuelve a arrancar porque la unidad ya no ve esa derivación y obviamente arrancará en tres cilindros. Otra forma de comprobarlo es poniendo el polímetro en ohmios, si ponemos el polímetro en ohmios, vais a ver lo siguiente. Obviamente cuando nosotros cogemos los dos extremos del polímetro en ohmios, no hay resistencia, el circuito cerrado. Entonces lo que vamos a hacer es poner una borna al cuerpo del inyector, en este caso al muelle y ahí hay continuidad. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar los dos pines del inyector, pin 1 y pin 2. Y si con uno de los pines da continuidad o da una resistencia de unos 400 o 500 ohmios, quiere decir que hay una derivación de ese pin del piezo hacia el cuerpo del inyector. Vemos uno de los terminales. No da circuito, no hay conexión, no hay resistencia, es decir, este pin o este extremo del piezo está correcto y el otro está también correcto. Este inyector no está defectuoso, no tiene el fallo típico de derivación del piezo eléctrico. Si en uno de estos dos casos el polímetro marcará unos 400 o 500 o 600 ohmios, quiere decir que hay una derivación con una cierta resistencia hacia el cuerpo del inyector. Esa resistencia de derivación, la unidad la ve, ve que no es correcto, no puede dar el pulso de positivo porque haría un corto y para protegerse deja de dar señal de inyector a todos los inyectores. Por último, la comparación de ambos inyectores, bomba, tanto el piezo eléctrico como el de bobina, aquí los tenéis. Fijaros que el electromagnético es mucho más grande y aparatoso, aquí tenemos el cuerpo de la bobina y este sería el piezo eléctrico, mucho más pequeño. La alimentación de combustible del inyector bomba de bobina electromagnético está aquí, aquí están los orificios pequeños, ya los vimos en el otro vídeo. Aquí están los del inyector bomba piezo eléctrico. Este es el retorno del piezo y este orificio de aquí es el retorno del de bobina. Obviamente, juntas tóricas defectuosas pueden dar problemas, aquí tenemos las juntas tóricas que separan la alimentación del retorno y el retorno del exterior. Esta es la comparativa de los inyectores, el vídeo que teníamos pendiente de mostrarles del piezo eléctrico, cómo se comprueba y los fallos más comunes. El ajuste mecánico del tornillo regulador es el mismo, atacando la leva al máximo, apretamos el tornillo y le damos media vuelta de holgura hacia atrás y apretaremos la contratuerca. En cualquier caso, en el manual de reparaciones del vehículo, en el SAWIN, tenéis paso a paso lo que hay que hacer en cada inyector.